El 31 de julio Cuando lo mata la triple A ¿Te acuerdas lo que nos contó Pablo sobre el asesinato? Sí ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Bueno, no No, pero te pregunto qué te parece el mapa Si se entiende todo el recorrido de Ortega con respecto al peronismo Ay, sí, sí, sí ¿Me entiendes? Se entiende perfecto Gracias por el mapa De nada, me gusta hacerlo Tras su asesinato Ortega Peña es velado en el local de la Federación El ataúd está rodeado por una bandera argentina Con un crespón negro Y en una pared, sobre una tela blanca Puede leerse la frase que por esos días lo había hecho célebre La sangre derramada no será negociada Cerca de las 4 de la tarde del viernes 2 de agosto de 1974 En el cementerio de la Chacarita Su amigo Eduardo Dualde lee un discurso de despedida Vivió y murió para que la clase obrera y el pueblo forjaran desde el poder Una nueva sociedad con hombres nuevos Donde desaparecieran definitivamente los explotadores y los explotados Por eso, porque morir por el pueblo es vivir En esta hora de apretar los puños y de tristezas Reafirmamos aquel juramento La sangre derramada por Ortega no será negociada Y decimos simplemente Como a él le hubiera gustado Ha muerto un revolucionario Viva la revolución La muerte de Rodolfo Ortega Peña Se inscribe en una etapa oscura de la historia argentina Su asesinato fue el prémbolo de un terror mayor Que llegaría pronto El de la dictadura militar Esa época está siendo cada vez más investigada Cada vez más debatida Para que solo sea oscura por su contenido Pero no porque desconozcamos lo que en ello ocurrió Escuchábamos un fragmento de un programa Hecho por Encuentro en esa etapa fabulosa que tuvo ese canal Que sigue teniendo, por otro lado, que se llamaba Bioar Que producía y era el locutor El que guiaba la historia de Gabriel Limerio Esa es la voz que escuchábamos, ¿no? Y te voy a preguntar Le voy a preguntar a nuestro querido Marcelo Dualde Que está en línea ¿Estabas en la Chacarita ese día, Marcelo? Hola Guillermo Hola María Hola, no sé si está Rubén también Porque no lo he oído ¿Cómo estás, Marcelo? Sí Bien Hola Carlitos Y a toda la audiencia Sí Sí, yo estuve Bueno, yo formaba parte de ese núcleo Pequeño en cantidad de compañeros Pero grande en cuanto a la incidencia que teníamos en ese momento A través de la revista Militancia Y del bloque de base Que era el bloque que había creado Rodolfo Ortega Peña En la Cámara de Diputados Sí, por supuesto que sí Que estaba Desde el principio Acompañando a Rodolfo en sus últimos momentos Y estaba en la Chacarita cuando se desató la represión Bueno, te voy a contar Nosotros salimos de la Federación Gráfica Caminando Por No me acuerdo cómo se llama Leandro Alem Paseo Colón Por Paseo Colón Y después tomamos Leandro Alem Que hasta Porque llegamos hasta Hasta Corrientes Que es de donde subimos a los coches Y a los micros Y para que los compañeros que no tenían lugar Puedan tomar el subte Y llegar en el subte a Chacarita Esa fue la idea Al atravesar la Casa de Gobierno Tuvieron la mala idea De cortarnos con la Federal Para que no pasáramos Entonces estuvimos parados ahí como Veinte minutos Media hora Y nos contaba El que era el Ministro de Justicia Antonio Benítez Que se oían perfectamente Los gritos nuestros Desde adentro de la Casa de Gobierno Que estaba reunido el Gabinete Donde nosotros Ya había muerto Perón Estaba la Presidenta Era Isabel Y oían Cómo nosotros Puteábamos a López Rega Y a todos los funcionarios Del gobierno Que creíamos Responsables De la Actividad Siniestra De la AAA Después nos dejaron pasar Porque Era peor Tenernos ahí parados Entonces Cuando llegamos A Corrientes Hicimos lo que Lo que les decía Y la policía Nos iba siguiendo Pero con esta Particularidad Cada X cuadras Secuestraban El último El último Ómnibus Que iba En la fila Y lo apartaban Y lo llevaban A una comisaría Que hubiera en esa zona Así fue como detuvieron En ese momento A más de 1500 compañeros Porque pararon Muchísima gente Coches Hicieron una lista Enorme Y esa lista La usó En la AAA De las cuales Hubo más de 300 Asesinados En esa lista Que hicieron En el velorio De Ortega Peña Así llegamos A La Chacarita Por la calle De Jorge Ñuber Y del costado Y nos habían cortado No nos dejaban Entrar a La Chacarita Otra vez Y pretendían Llevarse La Cureña Donde estaba El cuerpo De Ortega Entonces En ese momento De mucha Tensión Lo obligan Al chofer Del coche A arrancar Entonces Yo fui Y lo agarré Por la ventana Lo saqué Al chofer Y me puse yo Y por la otra puerta Entraron dos diputados Mario Amaya Y Marino Que era del Pi Y se sentaron Conmigo Para que la policía No nos pudiera Llevar El cadáver De Ortega Peña Amaya De ahí No es Cidreta radical ¿No? Desaparecido también No Fue asesinado Por las torturas Y murió En la cárcel De Villa de Voto Una semana después Que lo fueron a visitar Alfonsín Por supuesto Eso fue en el 76 ¿No? Después de la De la dictadura Cívico Del golpe Del 24 de marzo De la dictadura Cívico Y entonces Ahí Se produjo Una negociación Que la llevó Adelante Mi hermano Luis Y recién Como a las Siete y pico De la tarde Casi estaba Oscuro Prácticamente Casi oscureciendo Autorizaron Entrar Pero A los compañeros Que habían entrado Antes A la Chacarita Los habían perseguido Entre las tumbas Con las motos Pasaba la federal Corriéndolos A los compañeros Haciendo un desastre Con Con Los que estaban En tierra Enterrados en tierra En la Chacarita Y pasaban Con las motos Por encima Llevaron Una gran cantidad De compañeros Presos Y después Finalmente Dejaron Que entráramos Pudimos enterrarlo Y pudo decir El discurso Que hacía mención Recién Este audio Que dio Mi hermano En Este En donde Se Recordaba La trayectoria De De Rodolfo Teo Peña Muy recordado Ese discurso Inclusive Este No sé No sé si hay Recuerdos auditivos De eso No, no creo que no Este Marcelo Pero sí No, en esa época No teníamos Medios de De grabar No existían los teléfonos Celulares Y no existía Nada que se pudiera Y además Te digo Fue una batalla Campal Porque Esto que yo Cuento así Muy rápidamente Duró muchas horas Y además Con muchas Consecuencias De golpes Y de Este Compañeros Detenidos Detenidos De compañeros Que fueron llevados A las distintas Comisarías ¿No? Marcelo Para darnos una idea ¿Cuántas personas Habrán Hecho Esa caminata? Bueno Por el velorio De Rodolfo En la Federación Gráfica Pasaron Muchísimos Pero Muchísimos Duró Desde Durante Todo el día Primero de agosto Porque él lo asesinó El 31 de julio A las 10 de la noche Ahí en En Arenales Y Cerrito Por ahí ¿No? En Arenales Y Carlos Peregrini Y Carlos Peregrini Él había estado O sea La trama es la siguiente A él lo llaman Por teléfono Nosotros ese día Estábamos divididos Porque era el día Que cerrábamos La revista Militancia Entonces Mis hermanos y yo Estábamos en Cerrando la revista Y Rodolfo Estaba en el Congreso Habíamos quedado En vernos Después a la noche Pero no había Nada particular Porque sí Y entonces Rodolfo Se queda esperando En el El Congreso Porque lo llama Un periodista Que se hace pasar Por un periodista Del cronista comercial Diciéndole que le quiere Hacer una nota Si estaba todavía Y era nada más Que lo estaban chequeando Para ver si ya había salido O lo esperaban Entonces lo siguieron Él fue caminando Por la calle Callao Desde Rivadavia Hasta Santa Fe En Santa Fe Dobla a la izquierda A mitad de cuadra Había una pizzería King George Y ahí come Con su compañera Cuando salen De la pizzería Van a tomar café A la casa De unos amigos Había un taxi Parado en la puerta Y entonces Rodolfo le pregunta Si estaba libre Le dice que sí sube No apaga la luz Deja la luz encendida Y cuando Rodolfo Le dice Carlos Perini El chofer Repite en voz alta La dirección Que le había pedido Son señales Que después Pudimos ir descubriendo A partir del testimonio De Elena Villagra Que era la compañera De Rodolfo Siguen por Santa Fe A las dos o tres cuadras Rodolfo le pide Que apague la luz Que evidentemente Estaba clarísimo Que era para que Lo pudieran identificar bien Le pide que apague la luz Y sigue por Santa Fe Hasta Carlos Perini Lo que no se da cuenta Rodolfo Es que al doblar Por Carlos Perini Viene otro coche atrás Que corta el paso De los De más coches Salvo un Ford Fairlane Que avanza con ellos Que cuando para Carlos Perini El Fairlane Frena Para de unos metros adelante Se baja alguien Con una media en la cabeza Y con una ametralladora Le dispara a Ortega Y le dispara a la cabeza Porque se ve que habían escuchado Que a un compañero Que quería acercarnos No había llegado a acercárselo todavía Un chaleco antibalas Previendo el atentado Que estábamos seguros Que iba a suceder Entonces le disparan Fundamentalmente a la cabeza Que en la cual Le ponen Ocho Ocho balas ¿No? Este Y cuando Sucede eso Él se cae Cae sobre el coche Que estaba estacionado Y una de las balas Le pega En la En el maxilar A la compañera Y le da vuelta Alrededor de la boca Y sale por el otro lado Sin Sin hacerle Este Bueno Más perjuicio que ese ¿No? Ahí es cuando Se produce el hecho Con toda la Disposición De Del primer atentado Firmado De la AAA Hay algunas fotos Impresionantes De ese hecho Se ve a la compañera Elena Recostada Contra el taxi Sí O contra otro vehículo Al lado De un charco de sangre Es impresionante eso Y después Elena Es muy protagonista Porque Hay fotos también Con ese Ese cartel De la sangre Negociada La sangre Derramada No será negociada Es una foto famosa Que ya está Al costado Del Féretro Está al costado Del Féretro Con Con el Con la curación Que le habían hecho En el hospital Fernández Claro De su Herida de bala ¿No? Claro Que tenía entrada y salida Y no Era demasiado grave ¿No? ¿Qué se ha hecho el destino de Elena? ¿Qué sabes de Elena? Elena Al tiempo Formó pareja Con Eduardo Galeano Y estuvieron viviendo Todo el exilio De ellos En En Una ciudad cercana A Barcelona Que no me acuerdo Que no me acuerdo Si era más No 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 era más No Era una Una Calelia del Mar Creo que se llamaba Algo por el estilo Una ciudad costera Pueblito Costero Muy Muy bonito Yo fui a visitarlos En En el norte De Cataluña ¿Y ahí Sigue viva Elena? Sí 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 Después vivieron En Montevideo Hasta que falleció Eduardo Y después Ahí sí que no sé más nada Desde que falleció Galeano Hace pocos años Una característica Bueno Hay por ahí los compañeros Ahora quienes se te preguntan Pero Yo recuerdo Varias cosas ¿No? Y vos por ahí Lo podés comentar Otra frase famosa De Rodolfo Era La muerte no duele Porque él Estaba advertido Como bien vos lo decís De que estaba En la mira De la triple A ¿No? La triple A Amenazaba Concretamente Avisaba a través De textos Cuál era La lista De las personas Que tenía condenadas ¿No? Y por otro lado Hace poco tiempo ¿Cómo? Decime No Que hacía poco tiempo La triple A Había asesinado A Carlos Mujica Y a tres El once Y a tres dirigentes PST Que Que eran Dirigentes obreros Y miembros Del Partido Socialista De los Trabajadores Que también Los había asesinado La triple A Y muchos más Porque los asesinatos Habían empezado Pero No eran firmados El primero que firman Es el de Rodolfo Esa frase que vos Haces referencia Nos la dice Rodolfo 24 horas antes Aproximadamente Que lo mataran Nosotros estuvimos reunidos En el sindicato De empleados de farmacia Con el compañero Jorge Pascual Y muchos más Había habido una reunión Que estaban Compañeros De todos los sectores Del campo popular Porque estábamos Organizando El homenaje A los mártires De Treleu Que habían sido Asesinados Dos años antes Y esto era 31 de julio Y el acto Que se iba a hacer Precisamente Para el 22 de agosto Cuando terminó Esa reunión En farmacia En café De la esquina Del sindicato Nos reunimos Mis dos hermanos Haroldo Los Yurato Creo que algún Compañero más Había Y yo Para decirle a Rodolfo Que debía cuidarse Que nosotros Queríamos que él se cuidara Que queríamos hacer Queríamos alquilar Un departamento Frente al congreso Para que él no tuviera Nada más que cruzar Y que después Si tenía que salir Saliera Con otros recaudos Con otra compañía Con un Con otra seguridad Y Rodolfo Lo negó No quiso Que se o cuento Y terminó La discusión Con esa frase En definitiva La muerte no duele Lo que duele Es la traición Lo que duele Es No me acuerdo Lo que tiene Si agregó algo más La traición Y Este No responder A A los A los reclamos Del pueblo Una cosa Así La frase Se enteran Él definía Su banca Como una banca Del pueblo Una banca Que iba a estar En la fábrica Que iba a estar En la calle Que iba a estar En el territorio Esa era una Contante Mira yo precisamente Hoy Este Envié Una 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 Comunicación Una nota Sobre el tema De Rodolfo Y Y ponía Lo que fue Su Su propaganda En En la campaña Electoral Por la cual Él sale Elegido Diputado Que es una Por la ciudad De Buenos Aires ¿No? Por la ciudad De Buenos Aires Hacen un spot Él y Mi hermano Eduardo Luis Hablan Porque eran Como les decían Este Róbulo y Remo Y todos lo hacían juntos ¿No? Lo he visto En el spot En el spot Está Lo he visto Claro Y él dice Si me das un segundo Te lo leo En el spot Dice Les habla Rodolfo Ortega Peña Peronista Candidato a diputado Nacional Por la capital Federal Por el Frente Justicialista De Liberación Este año Que ha transcurrido Ha dejado Como saldo Y como símbolo De la dictadura Militar La masacre De Treleu 16 argentinos Que luchaban Por una patria Liberada Por una patria Peronista Fueron masacrados Por las fuerzas De la represión Desde la banca Nos comprometemos A investigar Hasta las últimas Consecuencias Ese hecho Y demostrar Terminantemente Todo lo que El pueblo sabe Que fue El ejército De ocupación Quien fusiló A estos patriotas Como hace 16 años Fusiló Al general Valle Y en José León Suárez A tantos otros patriotas Que luchaban Por su liberación Sabemos Como abogados Que es imposible Una verdadera justicia En el tipo De sistema Burgués Que está Al borde Del final Con este acceso Del peronismo Al gobierno Y al poder Porque realmente Solo un socialismo Nacional En el cual Los medios de producción Estén en manos De los trabajadores Peronistas Garantizará Un orden Y una justicia Definitiva A salvo Y resguardo De cualquier Contrarrevolución Gorila Bueno Este fue El spot De la campaña Por el cual Fue votado O sea que Él fue fiel Absolutamente A su compromiso Con el pueblo Que lo votó Muy emotivo Lo que contás Por Marcelo Muy emotivo No sé si Una reflexión Una reflexión Porque ya con todo Lo que contaste Marcelo Creo Está de más abundar Pero Una reflexión Fíjate Las varas asesinas Tanto de la triple A Como la dictadura Frenaron Algo Que era Un mundo posible Que era un mundo mejor Y hoy nos encontramos Después de esa derrota Y sabemos Que va a ser Una batalla Que no perdimos La guerra Que por ahora Es una batalla Pero que Nos hizo retroceder Tanto Que ahora estamos Hablando De un ingreso Por persona Un ingreso Un subsidio Por persona Para que puedan Para que puedan Solo comer En los trabajadores Acá y en el mundo ¿No? Fíjate que retroceso Que hemos tenido Con aquellos sueños Con aquellos hombres Que se perdieron En esos fuegos infames ¿No? Esa reflexión Sí Se corta Yo quería agregar algo Si me permiten Porque quiero aprovechar El aniversario Del asesinato De Ortega Peña Para recordar A todos los caídos En la lucha Por la liberación De nuestra patria En la década del 60 En la década del 70 A los 30 mil desaparecidos Y tantos más Que han seguido Lamentablemente Muriendo En esta lucha Porque creo que Hay que reivindicar El compromiso La utopía La entrega Nadie De los caídos Ignoraba El riesgo Que corría Y conscientemente Siguieron Militando Y llevando Adelante Las consignas De Una patria Mejor Para todos Entonces Creo que En este día Que Se Lo recuerda Rodolfo Ortega Peña Sea extensivo A todos los compañeros Que cayeron Antes y después Como es el caso Del papá de María Como es el caso De tantos compañeros Que Entregaron su vida Por Por Hacer La felicidad Del pueblo Si Exacto No se No se si se escuchó Lo que dije antes Porque tengo problema De conexión Ahora me volví a conectar No se escuchó Más o menos Se escuchó bien Ah bueno Se escuchó Un poco Entrecortado Entrecortado Vos sabés que Yo le mandé Y hay una nota Hoy en Página 12 Que firma Ramiro Ortega Peña Que es el hijo De Rodolfo Creo que tiene Un hijo Un hijo y una hija ¿No Marcelo? Exactamente Mariana Que es más grande Y Ramiro Que Este Tenía Alro de 6 7 años Cuando Lo mataron al padre Y Y son abogados Los dos también ¿No? No Ninguno de los dos Ah no Ninguno de los dos Ah mira No 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 Bueno Porque Porque algunos dicen Que continúan su lucha Yo pensé que lo hacían A través del ejercicio Del derecho Y todo eso Pero No 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 Este Ninguno de los dos Siguió Este La carrera de abogados Y vos Sabés que el pibe Hoy en la nota Que es muy emotiva También Lleva diciendo Un texto De unos versos De Vicente Citolema Que lo voy a leer Porque son muy emotivos Es un libro Es un libro entero Que escribe Vicente Citolema Cuando Ya está en el exilio También estuvo exiliado En Cataluña En En Y después Fue a vivir a Madrid Pero estuvo mucho tiempo En Cataluña Y él Ahí produce Un poema Para Rodolfo Que en realidad Es un libro entero El poema Claro Bueno Seguramente Por la escasez Del espacio En Página 12 Agarró un fragmento Una estrofa Digamos De todo ese Trabajo de Vicente Y dice Sé que Sé que tus hijos Rodolfo Y mis hijos Y los hijos De cada compañero Verán hacerse La luz La pesadilla Verán hacerse Alegría La sangre De que dejaste La verán crecer Y convertirse En un manzano Bello La verdad que Que me hace un nudo La garganta El relato Esto que hace el hijo Este homenaje Que hace el hijo Final Y tardé mucho En escribirte Prometo hacerlo Más seguido La verdad que Me hace Conmover mucho Lo que contaste Y lo que dice Este compañero ¿No? Marcelo Su padre Sí María Te puedo Pedir una Mira Porque Ustedes eran muy jóvenes Él tenía 38 años En esa época Exactamente El más grande De todos De todos nosotros Era Rodolfo Que tenía 38 años Yo era el más chico De todo el grupo Bueno Y quería que nos cuentes Alguna anécdota Rizueña Porque 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 La ha pasado bien También En la lucha Sí Bueno María Bien Claro Bueno Yo últimamente Por ejemplo Rescaté Te puedo leer Igual Rodolfo Igual Rodolfo no era Un hombre común Porque se recibió Abogado a los 21 años Era una bestia Igual que Eduardo 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 Se recibió a los 20 Claro Por eso Mira vos Pero No Les quería comentar Además Antes Ahora te doy el pase Marcelo Que Últimamente Recuperamos Porque En esa época Ustedes Eran una banda O sea Se manejaban En banda Sí Éramos amigos Además de compañeros Militantes Éramos amigos Eso Para nosotros Rodolfo Claro Era una cosa Muy especial Pero para nosotros Rodolfo Era un hermano más Era el cuarto hermano Dualde ¿No? Claro Claro Bueno Y últimamente Recuperé una foto Que la sacó Se lo agradezco mucho A Rafael Barragán Que era Uno de los Colegas De nuestra familia Del grupo De Bueno Eran todos jóvenes Eran todos unos pendejos Que Que Ya eran grandes Cuando A los 16 15 16 años Ya estaban Discutiendo política Y Las Gestas libertadoras Martín Bolívar Todo eso Este Y recuperé una foto En que estaban Patinando En Villa Gesell Con patines De rueditas Los cuatro huevones Pero Eran Cuatro huevones Tendrían 18 19 20 20 Años Este Patinando Cayéndose Muriéndose De risa Y bueno También destacar eso ¿No? Porque No solo es La cosa solemne Han tenido Una vida intensa De hecho Mi viejo Tenía 23 años Y alcanzó A tener dos hijas Sí Claro Sí Claro Y nos creíamos Que estábamos ya En una edad avanzada A los 22 23 años Claro Bueno Bueno Tenemos que ir cerrando Esperá 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 Que Marcelo Va a leer algo Dale Dale Por eso Le doy Paso a Marcelo Bueno Mirá Yo Lo que puse Es esto Pero había otro Rodolfo Podría interpretarse Que el abogado Periodista Historiador Revisionista Escritor Defensor de presos Políticos Y sociales Diputado nacional Avanzado Estudiante De filosofía Y letras Además de cursar Materias De ciencias económicas Que hablaba Y leía cinco idiomas Podía parecer Una especie De rata De biblioteca Pero no Todo lo contrario Era un hombre Tremendamente vital Un enamorado De la vida En su juventud Había sido Buen jugador de tenis Y con el correr De los años Quedó como un eximio Jugador de ping pong Al final de los años 60 Integraba Una fuerte defensa En el equipo De fútbol De la editorial Sudestada Donde compartíamos La formación Con mis hermanos Eduardo y Carlos María Con Roberto Carri Con Alfredo Andrés Con Mario Hernández Lalo Panceira Anuncio Y varios más Una afición A la que le dedicaba Tiempo Era ir al Luna Park A ver las peleas De Vox Y seguir La trayectoria De Nicolino Loche Era casi Una obligación No era tan frecuente La ida a la cancha De fútbol Por su condición Pero su condición De hincha de River Compartida por los Tres dualdes Eduardo, Carlos María Y yo Motivaba Que asistiéramos Especialmente A los clásicos En que éramos locales Rodolfo tenía Un extremado sentido Del humor Permanentemente Estaba haciendo bromas Aún en los momentos Más difíciles Y dramáticos Sin que esto Fuera Para nada Fuera restarle Para nada Importancia O compromiso A lo que sucedía Amante de la música De todos los ritmos Eran bienvenidos Clásica Folclor Rock Bosanova Etcétera Pero el fanatismo Por Troy Rigoy Llevó al dueto Que formaba Con Eduardo A quitarle horas Al descanso Para compartir Muchas noches El exquisito Fraseo del polaco En una pequeña Pero célebre Tanguería De la calle Tucumán Nada de lo mundano Le era ajeno Y disfrutaba Cada minuto De su vida Intensamente Después sigue Pero Para Para lo que pedía María Creo que Este Con esto Está suficiente ¿No? Te mandamos Marcelo Un abrazo Fuertísimo La verdad Que era difícil Encontrar a una persona Que pudiera Describir a Rodolfo Como lo describís vos Por la cercanía Que tenés con él Y porque Es uno de los Que lucha Por mantener Su memoria Latente Viva Así que Te mandamos Un abrazo fuerte Gracias Guillermo Y bueno De acá Como siempre A disposición De los compañeros La semana que viene Tengo que hacer El balance Del noveno Medio Alberto Bueno A la semana que viene Cuando quieran Nos comunicamos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias Para todos Y a los oyentes Y a Carlitos Un abrazo Un abrazo